Como un arte en el parque de la horqueta Esta es la exposición de fotografía de las niñas de las orquídeas Si lo ves Si lo ves Esta horqueta aquí está distinto Ah, su señora ¿Qué río es ese, señor? Esa es la playa Ah, la playa y eso Si Exacto Si, señora Los vineros de Ciro, eh Si lo ves Si lo ves ¿Qué? 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 ¿Qué?